Tu, 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 tu Allí pueda entrar, de todo el borracho, que lleve bebiendo, su cerveza o ron, no entrará en el cielo. No le abran la puerta, a ningún borracho, que quiera pasar, al cielo tomar, disparado en la puerta, buscar a San Pedro. No puede pasar, diciéndole al muerto, a ningún borracho, que a los borrachones, le voy a aconsejar, a ningún borracho, que ese vicio de ron, lo tienen que dejar, a ningún borracho, que el muerto te lleve. Que llegue quemado, con un tufo arro, a ningún borracho, no podrá pasar, que llegue quemado, arreino del señor. No le abran la puerta, a ningún borracho, que quiera pasar, al cielo tomar, disparado en la puerta, buscar a San Pedro. No puede pasar, diciéndole al muerto. Luis, déjese el robo, y coge la brilla. La trilla. A ningún borracho, no se le permite, que llegue quemado, su entrada con promo, a ningún borracho, ni entrar con mujeres, que llegue quemado, hacer fiesta de combo. A ningún borracho, a ningún borracho, que llegue quemado, no permitirán, a ningún borracho, entrar en el cielo, que llegue quemado, hacer fiesta de combo. No le abran la puerta, a ningún borracho, que quiera pasar, al cielo tomando, parado en la puerta, buscar a San Pedro. No puede pasar, diciéndole al muerto. Richie, arrepiéntete, malvado. Baloy. Deja ya de ganar, no siga tomando, no vayas en que un día, que muera por rato. Y cuando tú llegues, a donde San Pedro, no te permite entrar, al reino del cielo. Yo sé muy bien que a mí, no me van a abrir la puerta, porque no dejaré, mi roma y mi cerveza. Tampoco voy a denar, mi roma y mi cerveza, porque si yo lo dejo, tiene alto y se aprovecha. Enriquito, deja ese rojo que te va a matar. Balón con cachú. Deja ese roma, no sigas tomando, deja ese roma, que ya está borracho. Deja ese roma, no sigas tomando, que deja ese roma, que ya está borracho. Yo sé muy bien que a mí, no me van a abrir la puerta, porque no voy a dejar, mi roma y mi cerveza. Tampoco dejaré, mi mujeres y mi fiesta, porque si yo lo dejo, tiene alto y se aprovecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!